Cuidado con el yankee man, money 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 man Fanático de la gaseosa y asesino internacional Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por el clavo Por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado Póngale el ojo, tenga cuidado, póngale el ojo, tenga cuidado Póngale el ojo, tenga mucho cuidado Póngale el ojo, tenga cuidado, póngale el ojo, tenga cuidado Cuando nosotros hablamos de juntar rebeldías Precisamente no solamente nos circunscribimos al territorio nacional Marcha patriótica y por eso en Argentina hay un cabildo En Buenos Aires hay un cabildo de marcha patriótica Y próximamente se estará lanzando el cabildo en Uruguay Y así igualmente en Venezuela y en los demás países suramericanos Que podamos lanzarlo, de igual forma en Europa Porque nosotros lo que pensamos es precisamente en juntar rebeldías Marcha patriótica ha optado Ha optado por, digamos, su logo Que no es un simple logo, sino que es un símbolo de unidad Y es un símbolo que es el libertador Simón Bolívar Y eso tiene unas connotaciones políticas importantes Y es el planteamiento de nuestro libertador Que es la unidad latinoamericana Como una patria grande Como una gran Colombia, como se llamó en algún momento Entonces efectivamente nosotros estamos claros Como marcha patriótica Que Colombia, el gobierno colombiano Es un gobierno arrodillado al imperialismo norteamericano Es un gobierno arrodillado al capital transnacional Norteamericano, europeo, canadiense Que está entregando, como lo dije anteriormente, nuestras riquezas Y en ese orden de ideas Es el único gobierno Es el único gobierno que en la región Está sirviéndole en ese momento De manera abierta Al imperio norteamericano Toda vez que efectivamente El gobierno de Hugo Chávez El gobierno venezolano De alguna manera Ha venido y viene representando Las causas y luchas populares Viene organizando el proceso De la revolución bolivariana Del socialismo del siglo XXI Igualmente como en Argentina Y otros pueblos en Latinoamérica Entonces, digamos El papel que está cumpliendo el gobierno colombiano Es ese Es el de desestabilizar Desestabilizar La nueva Digamos, corriente de cambio Que se está respirando en América Latina Y el gobierno nacional está cumpliendo Con ese plan estratégico Desde aprovechar, digamos Su posición geoestratégica Para desde ahí Empezar a Digamos, a impedir Que siga andando O siga rondando Mejor en América Latina El fantasma del socialismo Entonces, ese es, digamos El papel del gobierno colombiano En ese momento La situación Que nos interesa también Comentar un poco Es los presos políticos Que hay en Colombia Las condiciones La negación del gobierno de Santos De que la Comisión de Mujeres por la Paz Pueda visitar a los presos Sobre todo en el marco De que todo el mundo conoce Que se habla de Los supuestos secuestrados De la insurgencia Pero parece que Los familiares de presos políticos De luchadores sociales Líderes sindicales No existen Esos no tienen prensa Y nadie se acuerda de ellos O sea ¿Cómo ve Marcha Patriótica Esa situación? Bueno, definitivamente Marcha Patriótica Como lo decíamos inicialmente Está comprometida Y hace parte Esa es la plataforma de lucha La solución política Al conflicto Y la solución política Al conflicto Parte Por reconocerlo Situación Que no Reconoce El gobierno colombiano Porque si bien En una ley En la ley de víctimas De manera concreta Reconoció La existencia De que existe En Colombia Un conflicto Armado De hecho Es decir De manera nominal Lo hizo Pero de hecho No lo ha realizado Porque el gobierno colombiano En una respuesta Que nos dio Cuando solicitamos La entrada A las cárceles Para la comisión De mujeres Para verificar La situación De las y los prisioneros Políticos Colombianos Nos planteó En una respuesta Que en Colombia No existen Los prisioneros Políticos Entonces Estamos en un Conflicto Conflicto Que deja Prisioneros Políticos En ambas partes En contienda En ese momento En ese momento Acordémonos Que habían unos Prisioneros De guerra En manos De las FARC Y efectivamente Hay Más de 9500 Prisioneros Políticos En las cárceles Colombianas Entonces Efectivamente Esa es la lógica Del conflicto Que deja Prisioneros En ambas partes Pero Si el Estado Desconoce La existencia De prisioneros Políticos En manos De Estado Está simplemente Desconociendo La existencia Del conflicto Entonces Así va a quedar Muy complicado Avanzar En una solución Si ello No se da Pero de igual Forma La situación De los prisioneros Políticos Es cada día Más dramática Los prisioneros Políticos Colombianos Siguen siendo Torturados Siguen siendo Aislados Siguen siendo Se le sigue Aplicando La política Del derecho Penal De enemigo Se le sigue Sometiendo A cadenas Perpetuas De hecho Se le sigue Considerando Como el enemigo Dentro de los Centros De reclusión Los prisioneros Políticos Siguen En aumento Día a día Toda vez Que nosotros Distinguimos Como marcha Patriótica Como fundación Lazos de dignidad Y como coalición Larga vida Las mariposas Nosotros concebimos Tres categorías De prisioneros Políticos Que se dan En Colombia En Colombia Se dan Los prisioneros Políticos Que son los prisioneros De guerra Que son aquellos Rebeldes O insurgentes Armados Que caen En manos De autoridades Del estado Pero de igual Forma Prisioneros Políticos También son Aquellas personas Que son víctimas De montajes Judiciales Efectivamente Porque son apresados En el marco Del conflicto Colombiano Pero de igual Forma También son Prisioneros Políticos En Colombia Los prisioneros De conciencia Es decir Aquellos Líderes Y aquellas líderes Que en el marco De su ejercicio Se han opuesto A las políticas Antidemocráticas Del estado Y el estado Los ha perseguido Hasta el punto De poner en funcionamiento El aparato judicial Y tomar El aparato judicial El aparato penal Colombiano Como otra Arma de guerra Que es lo que Se ha convertido El derecho penal En Colombia Se ha convertido En una arma De guerra Un arma nueva De la guerra Y las cárceles De igual forma Se han convertido En otro arma De guerra Pero en un arma También de tortura Y de represión Entonces Si eso Eso lo conjugamos Con Las nuevas cárceles En Colombia Que son cárceles Construidas A imagen Y semejanza De las recomendaciones Del buro De prisiones Del buro federal De prisiones Norteamericanos En el cual Está por encima La seguridad A la dignidad Humana Es decir Allá es más importante La seguridad Que la dignidad Humana Eso genera Ciertas Digamos Complicaciones De la situación De las y los prisioneros Políticos Tanto de ellos Como de sus familias Porque se ven Abocados A A constantes Encierros Digamos Los meten En calabozos No lo dejan Redimir pena Las requisas Son más Complicadas No hay una Política De separación De prisioneros Políticos Los prisioneros Políticos En Colombia No cuentan Con un sitio Especial De reclusión Sino que los Revuelven Muchas veces Con su enemigo De clase Lo mezclan En las cárceles Colombianas Con su enemigo Bélico Armado O sea Es constante Encontrar En las cárceles Colombianas A prisioneros Políticos Con militares Con paramilitares Incluso En Número De inferioridad Entonces Efectivamente Lo que tengo Que decirte Es que La situación De los prisioneros Políticos Es bastante Complicada Efectivamente Las cárceles En Colombia Son verdaderos Centros De tortura Como nosotros Lo Planteamos En una ponencia Que Hicimos Y que bueno Tendremos la oportunidad De socializarla Con ustedes Del por qué Planteamos Que los centros De reclusión Son unos Verdaderos Centros De tortura Porque Planteamos Que efectivamente El derecho penal Y la cárcel En Colombia Se ha convertido En una herramienta De guerra Y si ello Lo conjugamos Como lo dije Anteriormente Con la Crisis carcelaria Ya ahí Metiéndome A toda Digamos La población Reclusa En Colombia Pues vamos A encontrar Que Que la situación Sigue empeorando Que el estado De cosas Inconstitucionales De las situaciones De los prisioneros En Colombia Sigue empeorando Pero que además Las cárceles En Colombia No cumplen Con las normas Mínimas Para los tratamientos A las personas En situación De reclusión Que son normas Internacionalmente Aceptadas Que el gobierno Colombiano Tiene que realizar Políticas públicas Encaminadas Hacia Que existan Esas garantías Pero efectivamente En las cárceles En Colombia No encontramos Esas garantías Garantías Que incluso Ni siquiera Nosotros Los abogados Que somos Defensores De prisioneros Políticos Encontramos Porque nos someten A Nos aplica La política De la unidad De cuerpo Entonces Un abogado Defensor De prisioneros Políticos En Colombia Simplemente El juez El fiscal Lo equipara A Su defendido Entonces Es bastante Complejo Es una situación Digamos Que tiene Unas aristas Bien fundamentales Y tercero Es que Efectivamente El gobierno No Ha autorizado Las visitas De la Comisión Internacional De observación Ni mucho Ni mucho Menos De la Comisión De Mujeres Por la Paz Para que Verificaran La situación De las Y los Prisioneros Políticos Se ha Negado A esto Se ha Negado A la Existencia De prisioneros Políticos No va A permitir La entrada De los Prisioneros Políticos Y digamos Para Concluir La pregunta Es El interrogante Que estoy Absolviendo Es Si el Estado Se niega A que La Sociedad Civil Colombiana Ingrese A las Cárceles Si el Estado Se niega A que Una Comisión Internacional De Mujeres Por la Paz Ingrese A las Cárceles A revisar La Situación De los Prisioneros Políticos Es Porque Esconde Algo Y lo Que esconde Es Precisamente La Situación Infrahumana En que Viven Los Y Las Prisioneras Políticas En Colombia